Que la paz de Dios sea a todos vosotros, a los aquí hoy presentes. La base bíblica que servirá de base al tema que tengo a mi humilde cargo escribe en los versículos 27 y 28 de la lectura bíblica que ya escuchamos. Daniel respondió delante del rey y dijo El misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos, lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días, hasta aquí. La base bíblica que sirve para la disertación sobre el asunto Dios existe. Este asunto es de vital importancia es un asunto fundamental y que compete al interés de todos los hombres aun cuando está comprobado como logremos de conformidad con el desarrollo de este asunto de este asunto la verdad de que Dios existe siempre han existido objeciones en todos los tiempos épocas y edades se ha discutido con referencia a la existencia de Dios unos afirmativamente entre entre tanto que otros negando la existencia de Dios a este respecto las consideraciones que en esta ocasión se hagan serán no solamente con lo que nos revela las santas y benditas escrituras sino con la aportación de lo que nos enseña la observación lo que enseña la obra de la naturaleza la creación la dificultad principal que sirve el argumento de la objeción de la no existencia de Dios es y en torno a esta estriba lo demás de que si Dios existe que se le muestre que se vea que se pruebe de una manera que no debe de un lugar a alguna como ver una persona semejante o algún objeto o cosa esta es la principal objeción objeción sobre la negación de la existencia de Dios pero si a simple vista parece fuerte este argumento y de peso la realidad nos enseña que no es tanto como aparece a simple vista porque se debe de admitir que no todo lo que existe que no todo cuanto existe está al alcance de la vista para comprobarse la realidad de la existencia de esto porque si así fuera entonces tendríamos que admitir que no existe el viento porque este año cuando sentimos los efectos de él no se ve el viento de donde quiera sopla y oímos su sonido pero no se sabe ni de donde viene ni a donde va dijo el Señor Jesucristo el viento es una realidad innegable porque conocemos sus efectos y quien no lo admite así como la electricidad ¿quién puede verla? y aún sin embargo aceptamos su existencia podemos sentir en nosotros un dolor y al efecto de él puede ocasionar y dar en desenlazo la misma muerte pero hasta ahorita la ciencia por lo avanzado que está no ha podido no ha podido ver el dolor no se puede ver cuando se sienten sus efectos y causa a veces la misma muerte pero no se puede ver y se tiene que admitir que existe basta más estas declaraciones para que se comproben de que no todo lo que existe se ve Dios es una realidad y es invisible a los ojos de los hombres así lo firman las santas y benditas escrituras dice el apóstol san juan en el capítulo uno del evangelio que él escribió a Dios nadie lo vio jamás y se aporta esta escritura las declaraciones que hace el apóstol san juan cuando dice por lo tanto al rey de siglos inmortal invisible invisible sea la honra el honor o los siglos de los siglos amén y en el capítulo 6 versículo 16 de la misma carta el apóstol dice quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible el cual ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver entonces Dios nuestro Señor el Omnipotente el Todopoderoso no está al alcance de la vista como puede estarlo así su servidor de ustedes y con ustedes ante mí para admitir la existencia nuestra entonces ¿cómo conocer la existencia de Dios y comprobarlo? si se tratara de probar la existencia del hombre tomaríamos del principio de la creación y encontraríamos los primeros momentos de la existencia del hombre el primero que Dios estableció sobre la tierra y pudiéramos decir así es el origen del hombre pero escrito está cerca de Dios que no tiene principio ni fin de días porque Dios es un ser que existe desde la eternidad todas las causas de su existencia están en el mismo Él es la causa de todas las causas es decir todo cuanto existe en el universo sea en el cielo o en la tierra o en todo lugar son efectos de la principal causa la que llamamos y conocemos por el nombre Dios se conoce la existencia de un ser aunque de vista no se le haya conocido tomando por un ejemplo para ilustrar sobre el caso por ejemplo la obra de un arquitecto que existió en generaciones pasadas y que por lo mismo no se lo pudimos conocer porque no fue contemporáneo nuestro pero la obra que Él dejó está dando testimonio de un hombre inteligente experto y perito en la arquitectura y no se puede no se puede negar que existieron manos expertas en la construcción de aquella obra de arquitectura porque porque la escritura dice según el capítulo 3 de Hebreos versículo 4 que toda casa es fabricada o hecha por alguno más el que creó todas las cosas es Dios allí está la prueba de la causa o el efecto de una causa el efecto de la casa construida y la causa es el fabricante nada cuando existe se puede pensar que salió de la nada porque de la nada está dicho que de la nada no sale nada todos son efectos de una causa primaria esta es Dios nuestro Señor y si sencillamente un edificio por sí mismo no aparece mucho menos la obra de la creación la obra de la creación es el testimonio más elocuente de la existencia de Dios porque éste está dando pruebas hasta la evidencia de que una mano todopoderosa inteligente y sabia hasta lo infinito e hizo todo cuanto existe de acuerdo con la piricia y bien terminado y perfecto acabado de aquella obra se puede medir también la inteligencia la señoría del constructor y en el caso en la maravillosa obra de 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 la creación se admira no solamente la existencia la existencia de Dios sino que se admira la sabiduría infinita y la omnipotencia con que hizo todas las cosas el testimonio que provee todos los siglos está denunciando está denunciando la existencia de Dios el salmista David dice en el capítulo 19 en el salmo 19 versículo 1 los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos allí está para todas las generaciones el testimonio en el cuento de la existencia del ser supremo que hizo cuanto existe el apóstol San Pablo a este respecto en el capítulo 1 según la carta que escribe a los romanos nos habla acerca de acerca de la testación que prueba la divindad la existencia de Dios cuando dice así porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó su eterna potencia y divinidad invisibles se echen de ver desde la creación del mundo siendo entendidas las cosas que no se ven por las cosas que se ven no es Dios de tal manera de que la humanidad es inexcusable respecto de la existencia de Dios la obra de Dios es el testimonio más elocuente de la existencia del todo poderoso a este respecto por otro por otro por otra consideración también lo encontramos por designio la prueba de la existencia de Dios por designio o sea por el intento o el propósito porque hay medios que tienen por objeto un fin es decir cosas que fueron creadas pero con un propósito de que en sus funciones produzcan un fin si nosotros observamos detenidamente lo que contiene el capítulo uno de Génesis allí donde se describe y se detalla la obra de la creación en los versículos 16, 17, 24 y 29 miramos que el sol la luna las estrellas la tierra la hierba y los árboles del campo todos fueron hechos por la mano de Dios y con una finalidad para que hizo Dios el cielo el sol crió la gran lumbrera claro dice la escritura para que alumbrasen el día tenía una finalidad y el sol era el medio por el cual el mundo habría de ver la luz la claridad del día la luna y las estrellas para alumbrar en la noche la tierra misma esta para producir hierba para que fuera sustento y el fruto del árbol también sustento los versículos santas citados usted puede consultarlos y se verán que estos están cumpliendo la finalidad para lo que fueron criados no se puede negar de que una mano sabia omnipotente formó y hizo estas cosas el negar a Dios es cerrar los ojos y no admitir una realidad por demás comprobada como lo hemos visto no es todo lo que podemos aportar como pruebas de la existencia de Dios pues las mismas bestias de la tierra las mismas bestias de la tierra enseñan al hombre así como las aves de los cielos y las peces de la mar todas estas cosas saben que la mano de Dios las hizo según las declaraciones que hace el justo Job porque que cosas de estas no entiende que la mano de Jehová las hizo Job 12 9 todas ellas reconocen que la mano de Dios las hizo en la constitución misma de nosotros los hombres está comprobado que en nosotros tenemos órganos que fueron puestos para que estos desempeñaron funciones en nuestro organismo y pudiéramos vivir en este mundo y sobrevivir para adaptar de todas las necesidades para todas las necesidades poderlas satisfacir pues dice el capítulo 20 de Proverbios versículo 12 el oído que oye y el ojo que ve a ambos hizo Jehová y el capítulo 9 versículo 11 afirma el escritor de este libro agregando el paladar cuando dice que el oído que distingue las palabras y el paladar que gusta los manjares todo está hecho y todo lo que existe en nuestra constitución orgánica está puesto sabiamente en nosotros y hay que decirlo porque no que cada día que avanza en lugar que la ciencia moderna gane terreno en probar la no existencia de Dios hay que admitirlo que ella misma está teniendo que admitir que existe un Dios todopoderoso ahora del mismo cielo Dios nuestro Señor en la revelación que ha hecho a los hombres ha dejado satisfecho a las más exigentes criaturas que niegan de que hay este Dios todopoderoso obviando tiempo y por no citar más acudiré a los testimonios de las santas escrituras a fin de que ustedes no ignoran esos pasajes con respecto de cuando a la invocación del profeta Elías descendió fuego del cielo para probar que Dios es el verdadero Dios el Dios vivo cuando en aquella ocasión aquel pueblo se había desviado del culto verdadero y la adoración al Dios vivo el que permanece para siempre puso en aprietos a los profetas de Baal cuando les dice hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal es Dios ir en voz de él y sujetándolos a la prueba siguiente el Dios que respondiera por fuego este será Dios la contestación todos nosotros lo sabemos los profetas de aquel Dios ficticio aun cuando se sacrificaron al máximo no consiguieron respuesta pero bastó tan solamente una sola vez para que Dios del cielo respondiera y el fuego consumiera a la víctima la otra es aquella cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua y por decreto del rey se ordenó que a todo súbdito de aquel reinado se arrodillara al son de todo instrumento musical pero los varones hebreos no lo hicieron y fue causa de acusación para que la sentencia que anticipadamente se había dado que todo aquel que no lleva el decreto del rey sería echado en el horno de fuego Sadrach Mesach y Advenedo no atendieron aquello aquella competencia sino antes ellos siguieron adorando y arrodillados delante del verdadero Dios pero nunca a la estatua que Nabucodonosor había levantado cuando viene la acusación se les llama y se les demanda razón y ellos firmemente le dijeron así nosotros no adoraremos a tu estatua oh rey ni tenemos preocupación por lo que tú has dicho del horno de fuego porque el Dios al cual nosotros servimos nos librará de tu mano y del horno de fuego sostenidos en la fe de un Dios invisible pero verdadero porque en el momento supremo cuando fueron echados al horno de fuego nada les hizo el fuego y entonces el rey personalmente mira aquel prodigio y se espanta porque el vuélvese con sus sirvientes y les dice no mandé yo echar tres hombres al horno de fuego y aquí dijeronle si señor tres dos varones echamos al horno de fuego dijo aquí yo veo cuatro y el cuarto es parecido al hijo de los dioses allí andaban y nada les sucedió entonces le dice el rey Nabucodosor Sadrach Mestrach el Venego salí del horno de fuego y ellos salieron como si hubieran estado en un lugar de aire acondicionado es decir completamente ilesos dice la escritura que sus ropas ni siquiera olían a humo ni su cabello tampoco fue quemado el señor jesucristo dijo ni un cabello de vuestra cabeza perecerá que es este el testimonio de la existencia de un poder omnipotente que ha probado la humanidad la realidad de su existencia pero la plenitud de la existencia de Dios se reveló cuando se cumplieron las declaraciones de los profetas por ejemplo del profeta Isaías cuando se anticipa o es decir cuando anuncia en la venida del señor jesucristo cuando dice he aquí la virgen concibirá y parirá a un niño y llamará en su nombre Manuel que declarado quiere decir Dios con nosotros a su debido tiempo el señor el niño jesús Emanuel Dios con nosotros Jesús el salvador aparece en este mundo nace de la virgen maría porque así estaba escrito para el declarar declarar a Dios nuestro señor porque el hizo la plenitud de la rebelión de la acción y la presentación en este mundo el mismo Dios se humanó y vino habitar entre los hombres dice citando la escritura que hablé al principio a Dios nadie lo vio jamás mas el unigénito hijo de Dios que está en el seno del Padre él nos lo declaró es decir él nos lo reveló porque porque el mismo Dios que se había hermanado haciendo un enlace del versículo uno del capítulo primero de San Juan al versículo catorce encontramos en el primero que Dios dice que en el principio era el verbo eso sabe Dios y el catorce dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del origenito del Padre lleno de gracia y de verdad a esto es importante citar porque así conviene la declaración del apóstol San Pablo quien por inspiración del Espíritu Santo dice según el capítulo tres versículo dieciséis de la primera carta a Timoteo y sin contradicción grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne ha sido justificado con el Espíritu ha sido predicado a los gentiles ha sido predicado a los gentiles ha sido creído en el mundo ha sido recibido en gloria cuando podemos situar ese tiempo que Dios habitó en carne en ningún otro tiempo ni antes ni después sino cuando el Señor Jesucristo hizo su presentación aquí sobre la superficie de la tierra entonces en conclusión se está probada la existencia de Dios por obvio tiempo y a causa de que no es el momento de extender más que pudiese hacer aportaciones como prueba de la existencia de Dios en conclusión se puede decir así que el único ateísmo que admiten las santas escrituras es aquella de una voluntad teca y una mente reprobada porque si dice la escritura según el salmo 14 que dijo el necio en su corazón no hay Dios porque así convino a su sentir y a su deseo y a su modo de querer para desconocer a Dios porque San Pablo dice en cierta escritura romanos y por cuanto no quisieron tener a Dios sin su noticia significa la voluntariosa ángela de este mundo de no admitir la existencia de Dios y cerrar los ojos a una realidad solamente existe el quepeísmo el práctico el que a conciencia se conoce de que si existe Dios porque aún los hombres más rudimentarios de épocas primitivas concibieron la idea de un de un de un Dios que existe aunque desconocidos para ellos porque los poetas que citó San Pablo allí en Éfeso dice que decían linaje de éste somos cuando Pablo dice de esta manera siendo pues linaje de aquel no habremos de considerar a la divinidad semejante a oro o plata o mano de artífice hecho de mano o de imaginación de hombres porque por él vivimos nos movemos y somos dice la palabra de Dios ahora bien amados hermanos aun sin embargo la persona que quiera tener relación más íntima y comunión con el Dios omnipotente solamente resta que se encauce por el camino que la palabra de Dios significa según lo que está escrito en el capítulo 11 versículo 6 de los hebreos cuando dice en pero sin fe es imposible agradar a Dios porque el que a Dios se llega es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le temen hay una promesa para los que aceptan a Cristo la promesa es lo que dice él mismo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios hay una promesa hasta ahorita no se puede probar como dijimos al principio como cosa física material accesible al tacto al Dios todo pero poderoso pero el apóstol San Juan con la inspiración del Espíritu Santo en el capítulo 3 versículos 2 y 3 de su carta primera dice así muy amados ahora somos hijos de Dios todos los que nos vengan la espelera la espelera